Hoy es jueves 12 de enero de el año 2023 qué paisaje te gusta una cocina llena de chefs una playa un bosque un desierto puede ser un bosque me gustó mucho las montañas de la lávila como llama tu papá ese que se asomó por ahí ese es mi esposo pensé que era tu papá como estábamos hablando de tu papá y me dijo es que richard gómez margol es mi papá este mi padre se llama víctor cuesta está vivo sí y tu mamá maría ahora si tú vives con quién yo vivo con mi esposo venezolano también no eres uruguayo cómo llama richard richard gómez es el famoso dueño del sitio de internet richard y tú que estás dispuesta a cambiar hoy bueno este son muchas cosas este tengo mucha inseguridad está segura de que más este celos a eso sí que es perjudicial no espere que se los que poner con letras grandes y rojas celosa si el ácido corrode los metales los celos acaban con cualquier relación por buena que sea sí es que a quién le va a gustar que la persona que aceptó como compañero temporal de viaje de vida empiece es que no le creo cámbien esa película por otra de vaqueros usted dónde estaba que es esa risita porque se demoró que es ese mensaje en el whatsapp a quién le va a gustar casarse con una gente de la policía secreta uruguaya o venezolana a nadie eso hay que cambiarlo qué mal vas a quitar hoy este tengo tengo rencor imagínese ese lógico rencor qué peligro pero tengo un rencor es hacia hacia mi es hacia mi es que ya no es que ya no es el nombre del ex sin apellido carlos y dime una cosa cómo vas con richard bien o mal voy bien con él entonces yo le pregunto yo le pregunto y usted me contesta con sinceridad carlos le hizo un bien no le hizo un mal me hizo un bien entonces por qué tiene rencor con él no sé siento que que no es cerrado ese ciclo no pues ahora lo tenemos que cerrar listo qué más vas a cambiar hoy este bueno tengo un cierto no puedo decirlo odio pero hacia mi mi padre entonces pongamos rencorcito entonces sí rencor porque siempre peleamos discutimos mucho entonces tenemos mucha diferencia claro como nada tener diferencias una usted mujer él es el hombre dos él es mayor usted menor tres él dice que es el jefe de la casa y usted es la subalterna por donde miremos tienen diferencias exacto listo qué más vas a cambiar hoy este tengo hace pocos días me diagnosticaron que tenía un quiste en el ovario un quiste hemorrágico pero eso me produce mucho dolor en la área del vientre en la espalda baja dolor de cabeza me diagnosticaron quiste en los ovarios sí y en los senos también en un seno también tengo también un mioma pero este pasó hace mucho tengo ese problema del quiste hace muchos años hace mucho tiempo entonces ningún doctor me lo diagnosticaba hasta ahora listo qué más vas a cambiar este tengo también dolor de estómago pero eso no es permanente eso solamente es cuando tiene dolor de estómago sí pero es como que muy recurrente y usted como se alimenta bien o mal bueno ahorita estoy haciendo dieta también comencé a hacer una dieta comer sano porque tengo problemas de la lactosa con los lácteos entonces tengo alergias también problemas con los lácteos alergias listo listo qué más este otra cosa que tengo que a veces se me olvidan las cosas a mí también para qué cree que inventaron esto no fue para eso las notas las notitas y para qué le pusieron al celular cómo poner unas anotaciones porque saben que a la gente le olvidan las cosas mire dios hablemos de dios la máxima memoria a la potencia celestial dios y no se le olvidó algo bien importante hacerle la compañera a dan se la hizo a todos los animales menos a dan se le olvidó o no sí y se la tuvo que improvisar con una costilla aunque yo ya investigué yo ya analicé y no fue con una costilla ahora le porque no muy sencillo si hubiera sido con una costilla se hubiera llamado ella pero resulta que se llama eva claro eva si él la hizo fue con otra cosa exacto qué más vas a cambiar hoy este a mí me ha costado mucho bajar de peso le gusta mucho bajar de peso y qué afán tiene si usted sabe que dentro de 60 60 no dentro de 52 años te va a bajar de peso pero rapidito bueno pero ahorita va a quedar como un esqueleto no tampoco quiero quedar como un esqueleto ah entonces qué afán tiene que me gusta mucho bajar de peso bueno bajar un poco tratar de controlar esa parte de poder bajar porque me ha costado estoy siempre subiendo y bajando y estoy así no estoy no estoy en un nivel siempre estoy así en altas y bajas es que eso depende si uno come lógico le mete más peso al cuerpo si uno no come aguanta hambre le quita peso al cuerpo siempre está subiendo y bajando exacto pero quiero como equilibrar esa parte esa ansiedad que tengo ah entonces ansiedad voy a poner ansiedad porque el problema es la ansiedad el problema no es el peso ansiedad listo qué más bueno este bueno eso eso es lo que también tengo un problema con quiero cambiar que soy como en la parte eso está en la parte de inseguridad con respecto que tengo muchos proyectos para salir adelante con el trabajo y no lo desarrollo no pues que lo va a desarrollar usted misma acaba de decir muchos proyectos da brega hacer un emprendimiento un proyecto ahora imagínese empezar muchos yo le pregunto cuántos va a terminar ninguno ninguno o sea que hartos empezados ¿por qué? porque son muchos usted no puede hacer varias cosas a la vez el que mucho abarca poco aprieta claro pero siento que en la parte esa del trabajo siento que estoy estancada y no logro encontrar un estado laboral eso ¿qué hace? el chef ya está haciendo lo que le gusta sí pero estoy ahí como que en un nivel de que se me hace como complicado estabilizarme económicamente laboralmente ah ya eso es distinto ya es distinto porque son muy pocos los chefs que están bien económicamente usted mira la cantidad de gente trabajando en una cocina vea así pero económicamente mal cantidad porque es que eso no es que de mucho dinero es raro el chef y eso que tiene que ser francés que va bien claro que va bien pero imagínese chef venezolana maduro chávez bueno ahí cae un poco la situación va a regular si no no si quiere conseguir dinero tiene que hacer otra cosa distinta claro cambiar si quiere ser feliz ya hay que buscarle por otro lado porque la felicidad no la del dinero ni la felicidad tampoco la del chef exacto este también quiero cambiar otra cosa es que tengo problemas de renitis siempre estoy estornudando siempre tengo no puedo respirar bien listo en la área de me da siempre problemas de bronquitis y esas cosas bronquitis tengo rinitis bronquitis celos litis ahora le que son celulitis a muchos celos todo en bronquitis nos vamos a quitar eso ahora que más vas a cambiar este bueno bueno hasta el momento es eso hay tristezas tristeza puede haber tristeza en el nivel de que no he podido salir embarazada pero yo escribo eso espere yo lo escribo no he podido salir embarazada embarazada ¿cuánto llevas con Richard? eh tenemos seis años juntos seis años listo ¿qué otra tristeza hay? este bueno esa es la que me afecta más bueno ¿hay miedos? sí bueno uno de los miedos que tengo principalmente es miedo a la oscuridad listo ¿quién va? tengo un temor no sé un terror de de que o sea en el momento de quedar embarazada siempre pienso eso de de morir en el parto o que le pase algo a mi bebé ay qué problema no que usted se muera en el parto qué problema ya después de muerta ya no siente nada ya lo de tu bebé pues ya Richard buscará una buena mujer que lo ayude a criar Richard está joven claro no, no ahora le quitamos el temor a morir para que muera tranquila ok ese es uno de los problemas que usted tiene con el embarazo ese miedo terror a morir dando a luz listo ¿qué más? este bueno eso es lo que es las cosas que más me da miedo esas dos bueno ¿quién se ha muerto que te haya querido? este Anaís Anaís Alvarado era mi mejor amiga mi amiga Anaís se escribe todo junto Anaís sí todo junto Anaís listo ¿quién más murió? Virginia Ruano que sería mi abuelita de parte de madre mi abuelita Virginia sí Virginia materna y este Fidelina de parte de padre mi abuela Fidelina paterna ¿listo? con respecto a una votación la parte del miedo a la oscuridad es porque yo normalmente bueno es algo como esporádico pero veo como como no sé cómo llamarlo espíritus presencias espíritus sombras no sombras no serían porque veo personas normal ah listo veo espíritus veo personas hablo he hablado con ellas muchas veces no me doy cuenta porque son personas de carne y hueso normal no de carne y hueso sino que ya me puse a pensar porque todas las personas de carne y hueso tenemos espíritus sí pero me refiero a que son personas las veo como personas normales ah bueno veo espíritus como personas sí entonces a veces me da un poco de miedo porque escucho voces entonces muchas veces en mi casa nunca he visto nada excepto una vez que que estaba durmiendo y me desperté y al lado izquierdo de la cama había una sombra eso sí fue una sombra de un hombre entonces quisiera saber qué era eso porque después de esa presión listo entonces vamos a comenzar cierra los ojos que vamos a hacer un ensayo me puedo acostar ya como acostumbren ustedes las venezolanas uno les dice siéntese pero ustedes quieren acostarse acuéstense pero eso sí acerquen más la cámara porque ya quedo muy lejos sí ya lo voy a acercar un poquito ¿cómo? entonces cierra los ojos que como te decía vamos a hacer un ensayo es un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco piensa o emociona cualquier momento de tu vida y me lo dices niña o grande triste o con miedo enojada o la abuelita uno dos si era de Dios de noche tres ¿con quién estabas? ¿qué estaba sucediendo? cuatro era de día o de noche cinco recuérdalo siéntelo si estaba sola o con alguien ahí alguien no 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 sino cierra lo que estaba sucediendo. Siéntelo. Ahora voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás pensando o recordando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Puedo saber lo que estás pensando o es personal? No veo nada. Claro que no va a ver. ¿Cómo va a ver con los ojos cerrados? A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo también cierro los ojos y dejo de ver. Yo le estoy preguntando, es que está pensando, no que está viendo. ¿Cómo va a ver con los ojos cerrados? 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 Porque usted no va a ver, tienen los ojos cerrados. Pero mientras usted decide qué me dice, yo tomo un café. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted vio la información que yo le mandé? Sí, 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 la vi. ¿En serio que la vio? Sí, en serio la vi. Sí leí todo. Entonces, ¿por qué no habla? Es que no, no logro ver nada. Es que ya le dije que no va a ver. Vea, acabo de comprobar que no vio la información. Con eso que dijo. Es que no veo nada. Y resulta que yo en la información le explico que no va a ver nada. No la vio. Abra los ojos. Y en diez minutos la llamo. Pero vaya a ver a la información. Ok. Bueno, supongo que ahora sí viste la información. Sí, sí, la voy a ver. Lo que pasa es que tengo un poco de miedo. Estoy un poco asustada. Sí, pero usted puede tener miedo, pero no esperando ver las cosas. Porque en la información en ningún momento digo que usted va a ver cosas. Claro, me voy a imaginarme ese momento. Tampoco digo imaginarse. Es cuestión de fluir y decir lo que llegue a su mente, pero decirlo. Porque yo no lo puedo adivinar. Aurelio, ¿usted no es adivino? No. Yo soy otras cosas, pero adivino no. Usted tiene que decir. Yo me baso en lo que usted diga. Si usted no dice, no me puedo basar. Pero era importante que usted viera la información. Sí, sí, sí la leí. Sí leí todos los folletos y el video. Sí, pero le entró por aquí y le salió por aquí. Y me la pillé cuando dijo, es que no estoy viendo nada. Entonces, cierre los ojos. O los ojos, lo que quiera cerrar. Vamos a comenzar. Oiga, ¿y usted se está acostando es como para dormir o qué? No, para sentirme relajada. ¿Y para qué se tiene que sentir relajada? Yo tampoco digo en ese folleto o en esa información que usted tiene que relajar. No, pero lo digo, este, yo. Sí, de pronto usted estaba pendiente, muy pendiente de Richard y eso la está distrayendo. Mire a ver si puede estar sola más bien. Me voy a quedar mejor sentada. Sí, sí, porque es que no vamos a dormir. Si vamos a dormir, sí, una cama bien buena en el intercontinental de Caracas. Ahora gira un poquito el celular, porque, eso, exacto, sí. Entonces, cierra los ojos, que vamos a comenzar otra vez con el ensayo. Es un ensayo probatorio. Yo en ese ensayo me doy cuenta de muchas cosas. Es un ensayo de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. El micrófono, veo que ya está bien ahí, sí, ya lo oí. Ahí está bien. Entonces, yo voy a contar de uno a cinco. Mientras yo cuento, tú piensas o recuerdas cualquier momento de tu vida. Niña o grande, triste o con miedo, tu abuelita Virginia o Anaís. Y me lo dices. Uno. Dos. Tres. Si era de día o era de noche. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Cuatro. Cinco. Cinco. Si estaba sola o con alguien. Si era de día o de noche. Háblate ese momento de tu vida. ¡Fcuén. Cuatro. どの Thenì. Cuatro. 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 Gracias. 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 Es que siento que no me podría, no me puedo como concentrarte. Dígame la verdad, no me diga mentiras. ¿En qué momento le he dicho yo que se concentre? ¿Ya he mencionado esa palabra? No. Entonces, ¿para qué la hace? Porque quiere hacer algo que yo no le estoy diciendo que haga. ¿Para qué me quiere llevar la contraria? No, no, no estoy llevando la contraria. Si yo le digo que no se concentre y usted dice, no, es que no me concentro. Si yo le digo, no vea cosas y usted me dice, no, es que no he podido ver. No es llevar la contraria. Y yo le digo, hable y usted se queda callada. No es llevar la contraria. Sí. Sí, tiene toda la persona. O sea, no sé si es como que el miedo de entrar a imaginarme algo o entrar al momento, no. O sea, estoy como que estancada, no sé. Usted es la que sabe. Usted es la que sabe porque no me dice lo que piensa. Y usted es la que necesita ayuda o no necesita. Yo estoy para ayudarla. Pero para ayudarla usted sí tiene que ayudar. Usted tiene que colaborar. Porque yo ya le dije que no se haya divino. Yo le escucho. Pero si usted no habla, ¿qué escucho? Yo estoy para ayudar a las personas que necesitan ayuda y la piden y colaboran. Yo no sé si lo tuyo lo pidió Richard. No, bueno, yo sí realmente necesito la ayuda. Nosotros hablamos de pedir la ayuda a usted porque sabemos que es un profesional. Ah, yo pregunto, ¿quién habló con mi secretaria? Richard fue el que habló. Richard. Se confirma lo que acabo de decir. Fue Richard el que pidió la cita. Sí, pero es porque yo también lo quería. Lo hizo porque yo se lo pedí. Porque entre él y yo es el que más necesita en este momento. Por lo menos necesitamos ayuda, pero yo sé la que más necesita ayuda. Entonces tiene que colaborar. Si usted no colabora, imposible. Sí, pero es que no sé cómo entrar en el momento. ¿Cómo así que entrar en el momento? ¿En qué parte de la película que viste? Porque fue más lo que hablaste con Richard porque yo estaba aquí escuchando. Dice que uno entra. No, 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 no entra, sino que es parte de nuestra imaginación. Nosotros mismos tenemos que dejarnos llevar. Tengo que dejarme llevar, pero siento como que no me estoy dejando llevar. Porque no dice lo que está pensando. No digo lo que estoy pensando, es verdad. Entonces, si quiere, hacemos otro ensayo con una colega de Canadá que me está aquí visitando. De pronto a ella sí le hablas. Yo le puedo decir a mi colega Yolanda Bock que pase. Bueno, es que yo quería era como usted. Quería. Y en español quería es distinto a quiero. Claro, es que quiero es como usted en la hipnosis. Pero, sí, pero, ¿y si no habla qué? Pero es que, es que no, no sé cómo, cómo, este, llegar a ese momento. Pero, ¿llegar a cuál momento? Explíqueme, ¿a cuál momento? A, o sea, entrar al momento de, de, de imaginarme cualquier, cualquier situación. Y es que usted tiene que imaginarse una tristeza. Usted tiene que imaginarse un miedo. Usted tiene que imaginarse a la abuelita. No, no, necesariamente. Eso. Yo no le he pedido nada raro, extraordinario. Simplemente le dije, voy a contarte una a cinco y me dices cualquier cosa que pienses. Cualquier cosa. Puede ser cualquier, cualquier cosa que se me vea en el momento. En todo momento he dicho cualquier cosa. He dicho un momento triste, o alegre, o de miedo, o la abuelita, o Anaís. Ok. Entonces, ¿volvemos a probar o pruebas con Yolanda? Podemos volver a probar. Bueno. Entonces. ¿Puedes probar el celular? Yo pienso que es mejor que estés sola. El solo hecho de estar pensando que Richard está ahí, te distrae. Tienes que irte al cuarto para... Bueno. Listo, ¿ya salió? Sí. Ya. Ahora sí se fue. Bueno. Entonces, cierra los ojos. Respira lento y profundo. Toma aire para oxigenar la sangre. Y a medida que tu sangre, rica en oxígeno, vaya circulando por todas las células de tu cuerpo, poco a poco, gradualmente, comenzarás a sentir sensaciones. Y a medida que el oxígeno que llevas con los pulmones a la sangre, va llegando por la sangre a las células. Ahora, mientras respiras lento y profundo, voy a contar otra vez de uno a cinco. Mientras yo cuento, tú piensas en cualquier momento de tu vida y me lo dices, cualquiera. Niña o grande, triste o con miedo. ¿Tu amiga Anaís o la abuelita Virginia? Uno. Uno. Tres. Recuérdalo. Y me lo dices. Cuatro. Si eras niña o grande. Si estabas con alguien. ¿Qué estabas haciendo? Cinco. Anaís. Anaís. ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué están haciendo? Ella murió muy pobre. Lo que murió fue el cuerpo, el costal con huesos. Anaís no ha muerto. Fue el costal con huesos lo que murió. Y ahora te podrás comunicar con Anaís espiritualmente, intuitivamente, telepáticamente a través de tu mente y te voy a mostrar cómo. Te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Sí. Así es como Anaís te va a responder. Salúdala y pregúntale cómo está. Y repite lo que Anaís colocó en tu mente para que quede grabado. Bien. Anaís, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu amiga Marisela es fea o es linda? Es linda. Dígaselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Dígaselo también. Anaís, ¿qué consejo le das hoy a tu amiga linda e inteligente? Tú que la conoces más que yo. Que luche por tus sueños. Lucha por tus sueños. Pues convénzala. Usted es su amiga y a usted le hace caso. Lucha por tus sueños. ¿Qué otro consejo le das a Anaís? Que no tenga miedo. ¿Y a qué tiene miedos tu amiga? A muchas cosas. Pues ayúdela a quitarle sus miedos. Es usted que ya pasó por aquí. Y usted que la conoce. ¿Qué? ¿Qué? Explíquele que no tenga miedo. ¿Qué otro consejo le das? Que siga adelante. Anaís, mira si por ahí en la luz contigo está la abuelita Virginia de Marisela. Búscala para que Marisela la salude. ¿Ya la encontraste? No. Entonces busca a la abuelita Fidelina. ¿Ya está ahí? Marisela, saluda a la abuelita. Abuela, le hago las mismas dos preguntas que le hice a la amiga de Marisela. ¿Su nieta es fea o es linda? Es linda. Dígaselo. ¿Y es inteligente o tonta? Es inteligente. Pues abuelita, dígaselo también. ¿Se siente usted orgullosa de su nieta? Sí. ¿Qué consejo le da hoy usted a su nieta, a usted que la conoce? Y no tenga miedo de nada. Pues quítele el miedo, abuelita. A usted le queda fácil. Usted es la abuela. Muévale a las neuronas lo que tenga que quitar. Ponga lo que tenga que poner. Armonícele las energías a su nieta. Y listo. Pero quítele los miedos. Abuelita, ya hay un miedo grande que tiene tu nieta y es hacer mamá. ¿Tu nieta escuchó alguna historia? ¿Vio alguna película? ¿Que tenga relación con ese miedo? Sí, los cuentos de... De las mujeres que salen embarazadas. Pues mire el daño que le hicieron con eso a su nieta. Mire. Si eso fuera así, no habría habitantes. Todas las mujeres embarazadas se hubieran muerto si eso fuera así. Y mire China como está, superpoblada. Y mire la India, superpoblada. Entonces, abuelita, retírale ese miedo a tu nieta linda. Así como le entró, que le salga. Que mire cuántas personas embarazadas se mueren. Que mire. Y mire cuántas no. Mire la cantidad de superpoblación que hay. En cambio, abuelita, la gente se la pasa muriéndose todo el tiempo en vida. Que estaba muerto de risa. Que estaba muerto de rabia. Que estaba muerto de ganas de comprar un reloj. Que estaba muerto de ganas de ganarse la lotería. Que estaba muerto de hambre. Se la pasan en vida muriendo. Y cuando ya les dicen que es en serio, y dicen, no, 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 en serio no, yo estaba charlando. Entonces, abuelita, retírale ese miedo a tu nieta linda. Y donde estaba ese miedo, coloca a tu nieta algo bonito, algo feliz. Le puedes poner un bosque. O una muñeca imaginaria grande, bien bonita. O le puedes poner que ya es mamá y que está cargando feliz a su bebé. ¿Qué otro miedo tenía tu nieta linda? A la oscuridad. ¿Y en qué momento, abuelita, se originó eso? ¿Alguien asustó a la niña de noche? ¿O escuchó cuentos de brujas y cosas por el estilo? De brujas. Vea, abuela, el daño que le hicieron a la niña con esos cuentos, con esas mentiras. ¿Quién cree que una escoba vuela? No vuela una aspiradora. Va a volar una escoba. Pues vea, la niña se creyó el cuento. Y si a ustedes le hablaron del diablo y del chucho y de cosas de ese estilo, peor. Abuelita, sáquele de la cabeza, de las neuronas, esos cuentos a la niña. Y es que las escobas volando. Y que una mujer montada en escoba. Que no barra la casa a ver si el mugre va a salir solo. Entonces, abuelita, ¿ya le estás sacando esa historia a tu nieta? Sáqueselas todas. No le deje ninguna ni para hacer un llaverito de recuerdo. Todas. Ella no necesita llaveros. ¿Qué otro miedo tenía tu nieta linda? A la soledad. ¿Alguien dejaba sola a la niña? Sí. ¿Y por qué, abuela? María tenía que trabajar. Sí. ¿Y Víctor también? Sí. Entonces, abuelita, ¿quién quedaba con la niña? Ah, no. Entonces, la niña sí tiene toda la razón en sentir temor a la soledad. Ahí sí hay que darle la razón a su nieta. ¿Con cuántos abrazos suyos, abuelita, cree que le retire ese temor a la soledad a su nieta linda? No, no, dos es muy poquito, abuela. Súbalo a seis. Dele seis abrazos bien cariñosos. De oso, meloso. Seis. Maricel abraza a la abuelita y cuenta que son seis. ¿Qué? Abuela, mira a ver si ya salió el temor en tu nieta. O si no, para darle otros cuatro abrazos. Eso sí, es mejor darle los cuatro. Mejor que sobre. Abraza a esa nieta linda, apapáchala. Abuela, vuelve a examinar a tu nieta linda a ver si encuentras algún otro temor. ¿Qué? Abuela, el fracaso. Abuelita, ¿pero qué es el fracaso? Oportunidad de aprendizaje, cambio de actividad, conocimiento. ¿Qué es un laboratorio? Es un lugar donde científicos hacen experimentos a ver si alguno funciona. Si alguno funciona. Si funciona, dice, listo, ya encontramos la manera de hacerlo. Y si no funciona, dice, listo, ya encontramos la manera de no hacerlo. Pero los científicos aprenden de todo eso. Ellos lanzan cohetes al espacio y ellos saben que algunos van a explotar, que algunos van a caer al mar, pero todos aprenden. Entonces explica a la tu nieta linda que lo que otros llaman fracaso, otros lo llaman experiencia. Oportunidad de aprender y retirar ese temor. Y en ese espacio donde estaba el temor al fracaso, con lo que era algo bonito, feliz, positivo. Y súbele bien alto la autoestima a tu nieta. Muestra de lo guerrera que has sido, lo campeona, lo luchadora. Subele la autoestima más alto que el salto del ángel en Caracas. Más alto que la cota mil. ¿Ya se la subiste? Bien alto, abuela, bien alto. Y sigue buscando a ver si encuentras algún otro temor. ¿Temor a qué, abuela? A envejecer. Ah, no, eso sí, déjale el temor porque ella sí va a envejecer. Ahí sí que se baja de esas nubes y está pensando que encontró la juventud eterna. No, todos envejecemos. Hasta Jesús envejeció. ¿Qué hacemos con el temor, abuelita? Controlarlo. Sí, no, mire a ver cómo le cambies a su nieta, pero eso es algo natural. ¿Qué hacemos con el temor, abuelita? Póngale alguna otra cosa donde estaba ese temor. ¿Qué otro temor tenía tu nieta, abuela? ¿Qué, abuela? Solo eso. Solo eso. Ah, no, facilísimo, abuela. Listo. Ahora sí vamos a un punto bien importante. Rencor. Hacia tu yerno. ¿Por qué tu nieta linda le tenía rabia a tu yerno? Porque la criticaba mucho. ¿Por qué, abuela? Porque la criticaba mucho. Ah, no, que no le haga caso a palabras necias, oídos sordos y ojos que no ven, corazón que no siente. dígale que no le haga caso a ese criticón. Abuelita, ¿con cuántos abrazos le borras esas críticas a tu nieta linda? ¿Qué ha hecho? No, denle tres abrazos. Bien borrones, que queden todas esas críticas borradas. listo. Ahora, donde estaba esa rabia hacia Víctor, colócale algo bonito en ese espacio. ¿Algo feliz? ¿Qué le vas a poner? Abuela, ¿qué? Un arcoiris. Es, una belleza. Y si es un arcoiris nocturno, es una noche llena de estrellas, es arcoiris de colores, que es espectacular, muy bonito. Entonces, colócale un arcoiris nocturno de luces de colores. ¿Listo, abuela? Bueno. Tu nieta linda tenía unos miomas. Usted sabe, como mujer, lo que eso es. Pide permiso a la luz y le aplicas a tu nieta el bálsamo mágico sanador. La embalsamas bien, que quede más embalsamada que nieta de faraón. Embalsamale los ovarios, el útero, la vagina, los senos. Embalsámala por todas partes. Aplícale ese bálsamo por todas las células, por los músculos, por la zona vaginal. Embalsámala bien. Retira lo que haya que retirar, abuela. Une lo que haya que unir. Armoniza las energías. Que tu nieta linda, inteligente, quede hoy como nueva. Abuela, ¿cómo está quedando? Eso, embalsámale bien esos senos. Que quede como nueva. Retírale lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Limpia lo que haya que limpiar. ¿Cómo está quedando? Es su abuela. Maravilloso. Punto siguiente, abuela. Tu nieta linda tenía un poquito de alergia a los lácteos. Tenía rinitis. Encuentra que le estaba causando esa alergia a tu nieta y también se lo arregla si puede, se lo corriges. Le aplica el bálsamo mágico para alergias. Tu nieta va a empezar hoy los últimos 52 años de su vida y quiere estar como nueva. Entonces, retírale la alergia si lo puedes hacer. que tu nieta quedó hoy nueva. Nuevecita. Y otra cosa, abuela. Tu nieta es medium. Tiene capacidades ultrasensoriales. Percibe los espíritus. Si le puedes enseñar a manejar esa mediunidad a tu nieta, hazlo de una vez para que tu nieta desarrolle ese don. ¿Listo, abuela? Bueno, tu nieta empieza hoy nuevas relaciones sexuales. Hoy empieza porque ya va a prepararse para ser mamá. Entonces, abuela, necesitamos que la pongas a tu nieta bien sexy, bien romántica, bien sensual. Usted es mujer y usted me entiende. Entonces, ponga a su nieta bien coqueta, bien sensual, bien sexy. y cero ansiedad. Cero. Ella necesita eso. ¿Para qué? Retírese la de una vez. ¿Cómo está quedando? Perfecta, maravilloso, súper. Cuando tu nieta linda, inteligente, esté lista, me dices. ¿Listo? Entonces, abuela, te encargas tú de despertarla bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien maternal, bien sexy, bien sensual. Sí o sí. Entonces, abuelita, proceda a despertar esa futura madre. Bien contenta. Bien sexy, bien sensual. Gracias. Hola, si estaba la luz encendida. Me siento aquí diferente, la cabeza. Claro, es que ya la abuelita te movió las energías. ¿Y la luz está encendida o apagada? Está encendida. Muy bien. ¿Y qué más sensación tienes? Es como una presión aquí, la cabeza. Ajá. Está bien. Ahora que yo te miento, a Víctor, a tu papá, ¿qué sientes? Me siento tranquila. Muy bien. Celos. Observa si sientes. No. Muy bien. Siento mucha paz. Mucha paz. Sigue sintiendo tu cuerpo, a ver qué más notas. Aquí está, hace todo, tranquila. Muy bien. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las tranquilas, llenas de paz. ¿Permites compartir la experiencia con otras llenas de paz? Sí. Muy bien. Sí, pero censurándome la cara. Ay, ¿para qué? Si casi no se ve. Pues le pregunté que si la luz estaba encendida. ¿Qué problema hay en que se vea la cara? Si fuera barata, sí. Yo le digo, no, es que es barata. Es mejor que no la mostremos. Pero usted misma acaba de reconocer que es cara. No, no, no. Sin cubrir. No, con cubrir. Bueno, cubrir. Entonces voy a suspender para explicarte cómo la puedes ver. Ok. No, no. No, no. CC por Antarctica Films Argentina